El Padre Santiago Martín Con mucha actividad y muy viva Y bueno, pues era evidente que una persona como Pablo tenía que pasar por ese foro Yo conocí a Pablo Domínguez bastante antes de que viniera aquí a dar aquella magnífica conferencia Y siempre tuve la impresión de que era alguien especial No solamente por su profundidad, su gran capacidad intelectual Sino porque la manera con que trataba a la gente reflejaba una santidad evidente Y además reconocida por todos Por eso en aquella introducción que hice a la conferencia Dije que no solamente estábamos ante un sabio, sino ante un santo Ante un sacerdote realmente ejemplar Y Antonio, ¿de qué quieres que te parezca a ti que podemos hablar allí? Bueno, pues de verdad es que no sé cómo, pero surgió Pues venga, la crisis de la razón Pues adelante Me gustaría comenzar diciendo algo que es elemental Y es aquello con lo que Aristóteles comienza su libro de la metafísica Es que el hombre quiere por necesidad, anhela por necesidad Saber, conocer la verdad Todos nosotros somos unos inquietos buscadores de la verdad Continuamente, en todos los niveles No nos da igual la verdad que la mentira Queremos conocer lo que son las cosas Cuando vemos un fenómeno atmosférico Nos preguntamos, ¿qué es eso? No nos da igual que nos digan que es una pintura puesta en el aire O un fenómeno atmosférico Cuando nos dan un comestible Nos interesa saber si realmente produce la salud o la muerte Y no nos da igual que sea una cosa o la otra Es decir, realmente nos importa mucho conocer la verdad Pues bien, a lo que esa facultad humana Que busca la verdad Le podríamos llamar la dimensión científica del hombre Es decir, la ciencia, la episteme Frente a la doxa, a la opinión Ya esto Platón lo había descrito con admirable belleza Y es que en los grados del saber Uno debe ir subiendo Desde la mera opinión Hasta el conocimiento, dice él, no ético Hasta el conocimiento epistémico Es decir, hacia lo científico Hacia lo que conoce realmente lo que son las cosas De tal modo que el grado superior del saber en el hombre Es científico Y el inferior es el de la mera opinión Pues bien, ¿qué significa la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es esa dimensión del hombre racional Que trata de buscar la verdad? ¿Y qué es científica? Pues en el fondo el hombre lo que hace es construir sistemas Lo voy a tratar de explicar Un sistema en el fondo es un conjunto ordenado Completo Coherente Donde todas las piezas están perfectamente trabadas Y por tanto unas se conectan a otras Y dan respuesta a los interrogantes que sobre eso surge Por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar Estamos hablando de un conjunto de planetas De una estrella Y de unas órbitas De unas fuerzas Y todo ello Armónicamente comprendido en un todo sistemático De hecho, en la historia de la astronomía Algunos planetas han sido descubiertos No por observación directa Sino porque en ese sistema Faltaba alguna pieza para que tuviera coherencia Y primero sobre el papel Geométricamente se describe Un posible planeta Y después Enfocando hacia allá Se descubre Pues bien Esta es una dimensión humana La que trata de armonizar De sistematizar Bien Para que un sistema sea tal Podemos decir Que tiene que ser Completo Y que de alguna manera Tiene que ser Continuo Es decir Que unas piezas estén conectadas A las otras De tal modo que no existan Hiatos Simas Si alguno Me pregunta Oye ¿Por qué razón Esta mesa está aquí? Y dice uno Pues clarísimamente ¿Por qué hay bosques en Canadá? Y dice uno Hombre, ya Pero es que desde aquella causa Hasta esta Hay un montón De causas intermedias Que deben ser Puestas sobre la mesa Para que este sistema Sea realmente coherente Para que no haya simas en medio La razón humana Por tanto Va tratando de conectar Unas cosas con otras De modo inmediato De tal modo que todo esté Armónicamente conectado Evitando los saltos Los saltos La mitología Era una exposición Llena de saltos Si por ejemplo Uno dice Oye ¿Por qué está habiendo? ¿O por qué ha habido una tormenta tan grande? Y uno dice Pues porque el dios Apolo Se ha enfadado Contra otros dioses Que han tratado de Y entonces Ha soplado con fuerza Y uno dice Bueno Da la impresión De que Desde esa descripción Hasta lo que estoy viendo Hay un salto Que mi razón Describe O descubre Como improcedente Por eso Cuando En fin Uno descubre Que los magos de Oriente El día 6 de enero Y no quisiera tampoco En fin Dar un dato De demasiada primicia En este foro Pues cuando uno descubre Que quizá Necesita algún tipo De explicación Añadida Para que cuadre el sistema Pues es el paso Del mito Al logos A la ciencia Y esto es razonable Lo he dicho un poco más crípticamente Por si acaso Bueno Bien Hasta aquí todo parece Bastante elemental Pero aquí surge Un primer elemento De prejuicio Claro Si todo ha de ser continuo Quiere decirse Que en la explicación De las cuestiones Materiales Todas las causas Que de ello Dependan Deben ser materiales Por tanto La ciencia empírica Se cierra A una trascendencia Que supondría un salto Y por tanto Algo no estrictamente científico Bien Esto parece Que es una hipótesis Aparentemente Bastante razonable Pero vamos a ver Si esto es así Este interés El de erradicar De la razón humana Todo aquello Que sea de orden Meta Empírico Parece que es una doctrina Muy al uso Como si hubiera Dos ámbitos Totalmente separados En nuestras vidas Uno Lo que se refiere A la reflexión racional Acerca del mundo Empírico Material Incluso a nuestro Origen De por qué existimos Y otro distinto Es ese ámbito De creencias De afirmaciones Que podríamos introducir Dentro del ámbito De la fe Pero son dos mundos Incomunicables De tal modo Que cuando uno Uno es científico Uno es científico Y cuando uno Es creyente Uno es creyente Pero ser científico Y ser creyente No son dos elementos Homogéneos Y por tanto Caminan en direcciones Distintas Bien Sin embargo A partir del siglo XIX Hay una gran crisis Una convulsión En el mundo de la ciencia Y es que La ciencia Esta dimensión humana Racional Que todos tenemos Se fue Fue evolucionando Fue creciendo Admirablemente Pero llegó A una grave crisis Lo que podríamos llamar La crisis De la discontinuidad Es decir De pronto descubre La ciencia Por la reflexión humana Que descubre Que dentro de cada Ámbito científico No se da solución A los grandes problemas A los problemas Del fundamento Por ejemplo En física Se ve que Lo que parecía Una hazaña Muy a la mano La unificación De todas las fuerzas La fuerza gravitatoria Electromagnética Nuclear débil Nuclear fuerte Vemos que es una cuestión De difícil resolución Parece Últimamente Que la teoría De la supersimetría De las cuerdas Parece que Permite hacer esto En cualquier caso Algunos científicos Dicen ya Que habría que añadir Una nueva fuerza Que sería algo así Como una fuerza ordenadora Es decir Descubren Que lo que parecía Totalmente coherente Tiene una Sima Que no conseguimos Alcanzar Por ejemplo En biología En biología también Parecía que La teoría evolucionista De Darwin Agotaba ya Radicalmente La capacidad De comprender Lo que está sucediendo En la biosfera Sin embargo Los registros Los residuos fósiles Han mostrado Que es inexplicable Por la pura ley Del evolucionismo Es decir Que en periodos Muy pequeños de tiempo Existen unas diferencias Enormes Saltos cualitativos Muy difícilmente De modo imposible Podría decir Explicables Por la pura evolución También Podemos admirarnos En saltos Discontinuidades En el conocimiento humano Por ejemplo El hecho de la abstracción Lo que aquí estamos haciendo Es comunicar conceptos Palabras Palabras No son Cosas materiales Como pretendía Un reísta Kotarbinski Que decía Que no existen más Que nombres De cosas materiales Bueno Los primeros que le contestan A él le dicen Y la materia Es El concepto de materia Es material ¿Me podría definir la materia En términos puramente materiales? En fin Es mejor no seguir por este camino Pero en cualquier caso La gran crisis Vino A partir de 1900 Les voy a contar Una anécdota Es una anécdota Un poco así Científico Matemático Filosófica Se refiere al problema O al programa Gilbertiano No, no se han equivocado De lugar Ni de sala Ni de tema Esperen que al final Trataremos de aterrizar ¿Y qué decía El proyecto Gilbertiano? Claro Comienzos del siglo XX Esta crisis en la ciencia Parecía que estaba Haciendo mella ¿Que la ciencia No sea completa? ¿Que la ciencia No sea capaz De abarcarlo todo? ¿Que la razón humana No es capaz De agotarlo todo Todo Con su propia fuerza? Pues Gilbert En 1900 Convoca un congreso En París Con una intención Lleva allí A los mejores investigadores En el ámbito De la lógica De la epistemología De la matemática Su intención es Elaborar un sistema axiomático Por tanto Racional Según se entendía La razón humana Que tratara De acabar Con esta crisis De la ciencia Y que pudiera Dar explicación De todo ¿Cuántas veces Se nos ha dicho Esto está dicho Con rigor matemático Como si fuera La máxima expresión Del rigor Tamaño de error Pues bien Esto era El sueño Del racionalismo ¿Que significa racionalismo? La pretensión De que la razón humana Sea absoluta Lo pueda entender todo Pueda agotar la realidad La razón humana Sin embargo Tiempo después Se reúnen de nuevo Los investigadores En cuestión Y llegan A una terrible conclusión No solamente No han podido Elaborar Ese sistema axiomático Totalmente completo Sino que Algunos Han demostrado Han demostrado De un modo Formal Por tanto Lógico Que es Imposible Bien El salto es enorme No es lo mismo decir No sé Si se puede hacer O no he conseguido hacerlo Sino he demostrado Que no se puede hacer Y aquí están Tres grandes teoremas Que seguramente Más de uno Ha escuchado Teorema de Gödel El teorema de Levenheim Scholem Teorema de Church ¿Qué dicen estos teoremas? Bueno Si se lo explicara aquí ahora De un modo técnico Creo que conseguiría Vaciar la sala En poquísimo tiempo Por tanto Como no pretendo eso Sino todo lo contrario Lo voy a decir De un modo Algo más divulgativo En Román Palabino Lo que explican Estos teoremas Que están elaborados En una parcela De la lógica matemática Un poquito más compleja De lo habitual Es la lógica De predicados De orden superior No es por tanto La lógica habitual La lógica de denunciados La que se estudia En cualquier En fin Psicología O en bachillerato ¿Qué explican Estos teoremas? Algo increíble Es que la fórmula Que demuestra La coherencia De un sistema racional No pertenece A ese sistema racional Es decir Que para fundamentar Una ciencia He de salirme de ella Porque su fundamento No pertenece De tal modo Y perdonen Por esta lluvia De conceptos Que es imposible Que un sistema axiomático Tenga dentro de sí Tres propiedades Tres Que son las propiedades De lo que se entendía Lo científico Que sea completo Es decir Que dé explicación De todo lo que existe Que sea consistente Es decir Que No tenga contradicción Y que sea decidible Y es que Cualquiera de las afirmaciones Anteriormente expuestas Son definibles O son probables Demostrables Por el resto Lo que se demuestra Es que si se quiere Que sea Consistente Y decidible No es completo Dicho de otro modo Los fundamentos Para demostrar La coherencia De todo sistema Axiomático Científico Están fuera De ese sistema De tal modo Por ejemplo Que para fundamentar La matemática Necesito principios Metamatemáticos Extramatemáticos Y por eso La matemática No es ninguna ciencia Exacta Sino que es exacta Siempre y cuando Ponga yo unos fundamentos Que están más allá Bien Perdonen Por este comienzo Algo duro Pero creo que vamos A ir suavizando ya Creo que hemos llegado A la cima de la complejidad Ahora ya bajamos Tranquilo Bueno pues Esta cuestión Es muy importante ¿Por qué es importante? Porque muestra algo Respecto de la razón humana Y es que La razón humana Es grande Cuando reconoce Que tiene un límite Es decir Que para fundamentar Los principios De la propia razón humana Para que la razón humana Sea consistente Necesita principios Que están más allá De ella Bien Esto es una Transposición De lo anteriormente dicho De un modo Digamos muy rápido Pero creo que se puede entender Es decir Dicho de otro modo La pretensión De una razón Humana Absoluta Cayó por los suelos De hecho Fíjense ¿Cuál fue la tentación De muchos de los Racionalistas Que vieron Estas conclusiones Científicas? Pues que El mundo es Irracional Pasaron Del racionalismo Al irracionalismo Y es que Los extremos Se tocan ¿Qué sería Racionalismo? Yo puedo entenderlo Todo Con mi razón ¿Cuál es el Irracionalismo? Todo es absurdo No hay que buscar Razones No existe lo verdadero Solo existe lo práctico Es el pragmatismo Miren Estos dos Son dos elementos De crisis En la comprensión De la razón Por un lado La que la absolutiza Yo puedo entenderlo Todo Con mis solas Fuerzas racionales Otra La que la denigra Hasta el extremo La razón Es absurda No es cuestión De buscar lo verdadero Solo lo útil En el primer caso Se produce Una deificación Del hombre En el segundo caso Se produce Un relativismo tremendo Cada cual Que busque su vida Lo que le es útil Lo que le es práctico Porque más allá No se puede ir Incluso Algunos de los que Profesan El irracionalismo Sostienen Que hasta la religión Cabe aquí Porque no es sino Un objeto de consumo Aquel A quien le sea útil Profesar un credo Que lo profese Pero la religión Dicen los irracionalistas No es ni verdadera Ni falsa Es útil Es práctica A la gente le tranquiliza Le hace vivir De otro modo Bien Ya tenemos Ahora mismo Sobre la mesa Dos modelos Para Perdón Dos o tres Según se vea Podemos decir Tres modelos Para entender La razón Uno primero El que absolutiza La razón humana Todo lo que yo no entienda No existe Todo lo que yo no sea capaz De explicar cabalmente Es Inexistente Claro Visto desde ese punto de vista ¿Qué se trata de hacer Por ejemplo Con los contenidos de la fe? Pues hasta que no consiga Explicarlos Yo Con mis luces de la razón No pararé Y entonces alguien te dice Oye Cristo está presente En la Eucaristía Te explican No, no es que esté presente Ahí hay pan Pero Es un pan Que significa Una cierta fraternidad Ah, ya lo entiendo Claro, claro Oye Cristo resucitó No, hombre ¿Cómo va a resucitar? Su espíritu Su fama Su presencia En los que Le habían querido Se hizo presente Con tal fuerza Que se puede decir Que Cristo Ahora ya lo entiendo Es el racionalismo Es la versión racionalista De la fe Donde la fe Deja de ser fe Se convierte En pura razón humana De esto hay mucho La otra postura Irracionalismo No, mira La fe No tiene nada que ver Con lo racional No tiene nada que ver Con lo verdadero La fe es sencillamente Útil A quien le vale Pues que la use Como otros usan otras cosas Esta postura parece Muy tolerante Palabra terrible Pero bueno Parece No, no es que no haya Que ser tolerante Hay que ser más que tolerante Hay que amar la verdad No tolerarla Hay que amar la verdad Y hay que luchar Contra lo falso Y ayudar al que yerra A que salga de su Oscura cueva De la falsedad Y este es El mejor servicio Que podemos hacer A los demás Si alguien Por cierto Para hacer una pequeña Cuña de este aspecto Si alguien Veo que va a beber Cicuta En vez de un zumo De naranja Pues yo no seré Tolerante con el error Yo le quiero tanto A esta persona Que trataré Que no beba cicuta Primero por las buenas Y si es necesario Pegaré un manotazo A la cicuta Para que este hombre Salve su vida Porque la tolerancia Se refiere siempre Siempre A las personas No a los errores Con los errores Nunca hay que ser tolerante Hay que ser intolerante Con la falsedad Hay que ser tolerante Con el que yerra Que es distinto Bien Vaya Esto es una pequeña Cuña publicitaria Pero ¿Qué pasa desde ese punto de vista? Algunos dicen Bueno La fe La fe realmente Es un objeto de consumo Y por tanto Entre comillas Hay que ser tolerante ¿Tú eres católico? Pues soy católico Hay otro que es budista Que sea budista Hay otro que es musulmán Musulmán Todo vale igual Todo vale igual Porque dicen estos Al final Son objetos de consumo Para tu uso particular No tiene que ver Con la verdad O con la falsedad Tiene que ver solamente Con tu bienestar particular Esta postura es tremenda Es también atroz Por cierto Decía Aristóteles Una cosa muy interesante Los que profesan Este tipo de doctrinas Negando la verdad Lo dicen siempre en teoría Nunca en la práctica Dice él Lo dicen siempre Dice él In actus signato No in actus exercito Dicho de otro modo Cuando uno dice No hombre no Si es que todo da igual Todo da igual Hasta que te afecta A tu bolsillo O a tu salud Donde ya no todo da igual Cuidado Oye ¿Qué postura económica Es la mejor? Esta o esta Hay que ser tolerante Bueno Si va por ahí Te queda sin un duro O sin un euro En tu cuenta Pues oye De ninguna manera Coge esta otra ¿Por qué? Porque me afecta Decía Aristóteles Que es lo que le pasaba Pirrón de Lea Que no creía en la verdad Dice sí No cree en la verdad Pero cuando va De camino hacia Megara Ve un hoyo en la tierra Y lo bordea Como si no fuera lo mismo Un agujero Que un no agujero Dice es decir Que estos que teóricamente Sostienen Que todo da igual Y que no existe la verdad A la hora de La verdad Sí que lo sostienen Bien Cabe una tercera postura La tercera postura Es la de una razón Distinta Es la de una razón Que no se cree absoluta Es una razón Que se sabe Participando De una razón superior Es una razón Que reconoce Sus límites Miren Es que la razón Tiene una gran habilidad La razón humana Es capaz De demostrar Cosas que son Es capaz De demostrar Cosas que no son Y es capaz De demostrar Que hay cosas Que yo no sé demostrar Pero que son demostrables Esto nos pasa En la práctica De un modo muy ordinario No sé De cuántos De los que están aquí Son ingenieros aeronáuticos Pero si realmente uno Se sube a un avión De estos trasatlánticos De estos grandes Se sube Lo mira desde afuera Te dicen lo que pesa Y te dicen Qué va a hacer A partir del momento Que cierren las puertas Yo no sé Quién es capaz De demostrar Sobre un papel Que eso va a funcionar Pero ya nos metemos Porque estamos acostumbrados Pero que no somos Capaces de demostrar Que eso es así Vamos para la mayoría De nosotros Un ingeniero aeronáutico Inmediatamente Te hace las cuentas ¿Qué es lo que pasa? Que lo que sí soy capaz Es de demostrarme A mí mismo Que hay gente Que sí es capaz De demostrarlo ¿Por qué no se cae Este tejado Que hay aquí arriba? Podría caerse Bueno Porque yo sé Que hay alguien Que sí es capaz De demostrar que esto no se cae Y por eso estamos aquí tranquilos Porque creemos En los ingenieros Y creemos En los arquitectos Es decir Que esto en la vida práctica Sucede mucho Pero ¿y por qué Solo en la vida práctica? Por ejemplo ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué existe el mundo? Uno dirá Le veo venir Nos va a hablar de la creación Hombre, claro que voy a hablar De la creación Dos posturas Una El mundo ha surgido Por azar ¿Alguno podría explicarme Lo que es el azar? El azar Miren El azar es una de esas palabras Y si no Reto Con perdón A quien sea A que demuestre Que no es así Una de esas palabras Llenas De irracionalidad Es una tapadera No, no Perdón Existen Cuestiones causadas O existen cuestiones Que se producen por libertad O libertad O causalidad Efectivamente Yo ahora puedo decidir Seguir hablando O callarme Esto lo decido Por libertad Y con libertad Esto no es predecible No es predecible Que ustedes estén sentados aquí Más o menos predecible Pero cualquiera En cualquier momento Puede levantarse e irse ¿Por qué? Porque son libres ustedes Yo no puedo demostrar Cuántos van a quedar aquí Dentro de ocho horas Cuando acabe esta conferencia No puedo demostrarlo Porque depende de su libertad Pero hay cosas Que sí son predecibles Es decir Yo estoy convencido Que si alguien me da Un billete de 50 euros Y yo coloco un mechero debajo Saltaría En fin Con una cierta mesura ¿No? O medida Pues yo diciendo Oye En ningún lado Está asegurado Que esto se vaya a arder Nadie tendría duda De que el billete de 50 euros Va a arder ¿Por qué? Porque ahí no hay libertad Entre el fuego y el billete Y el papel No existe libertad Bien ¿Por qué ha surgido el universo? Esta es una gran cuestión Muy importante O sea ¿El ser existe porque sí? Bueno esto De hecho los griegos Cuando se plantearon de lleno De frente a esta cuestión Solo tuvieron una salida Para evitar el problema del principio El eterno retorno Pero el eterno retorno No es una respuesta Es evitar el problema Oye ¿Dónde comienza esta línea? Hacemos una cosa Si la convierto en circular Ya no pregunto ¿Dónde comienza la línea? Es circular Pero no, no Pero la cuestión gorda Grave Se deja sin resolver ¿Por qué existe la línea? Aunque sea curva ¿Por qué? Es decir ¿Por qué el ser Y no más bien la nada? Como decían los Post-hegelianos Del siglo XX ¿Por qué el ser Y no más bien la nada? ¿Por qué el ser? Bueno Obviamente La pregunta O la respuesta A esto Deja sin palabras A los científicos Sensatos Podría traerles aquí Ejemplos de Filósofos Agnósticos O ateos Que ellos mismos Reconocen Que El modelo De la creación Creacionista Concede Una coherencia Al sistema Científico Extraordinario Lean por ejemplo Las posturas De Stefan Gould Ahora muy de moda Que muestra O dice Que no se pueden Superponer Ni oponer El modelo creacionista Y la ciencia actual Es más Llega a decir Aporta una coherencia Al sistema Que ya quisiera La ciencia tener Por sí misma O por ejemplo Sartre Que en un momento Determinado Afirma Que Desde otro punto de vista Que es muy Incómodo Que Dios No exista Dice él En el existencialismo Es un humanismo Dice Es muy incómodo Que Dios No exista Y lo decimos Desde otro ámbito De la ciencia Que es la ética Y dice Dice Sartre Lo puede leer cualquiera El gran ateo Sartre Dice él Que si desaparece Dios Desaparece Realmente Toda posibilidad De fundamentar Una ética De un modo Sólido Definitivo Por eso dice él Es muy incómodo Que Dios No exista Y acaba diciendo él Que si efectivamente Dios no existe Todo está permitido Y Solo cabe una postura El consenso Puramente arbitrario Todo es consensuable Todo Con perdón Hasta el holocausto Sería entonces Según esta postura Consensuable Nietzsche Se ríe por tanto De que es el ser humano Que es el ser humano Es que en algún lado Está escrito lo que es el hombre Es que alguien le ha concedido Al hombre una dignidad Si no hay más que hombres Pues el hombre No tiene dignidad El superhombre El poderoso Si quiere Le concede dignidad Y si no se la quita En este ambiente Empezamos a movernos Donde nosotros Somos para nosotros Dioses Unos deciden sobre otros Unos mandan sobre otros Miren esta postura No es una coyuntura Específica del momento Es una terrible crisis De la razón científica Ante la pregunta De ¿Pero usted que dice Que es esto? La respuesta es Bueno Habitualmente se actúa De este modo ¿Usted Que afirma Respecto de la identidad De un embrión? La respuesta es Bueno De hecho Lo que las leyes dicen Ah pero yo no le pregunto Lo que las leyes dicen Yo le pregunto ¿Qué es? ¿Qué es esto? Oiga perdone Aquí pone Se puede beber Todo lo que hay aquí ¿Qué es esto? Bueno Se puede Lo puede beber usted Pero es que Me han dicho que esto es cicuta Bueno Pero está permitido Usted perdone Yo quiero saber ¿Qué es esto? La pregunta por la esencia Se difumina Solamente hay una pregunta Cuando la razón humana Se ha debilitado Hasta tal extremo La pregunta por lo legal Por lo permitido Pues bien Efectivamente Para entender la realidad En su esencia En su naturaleza La razón pide Fundamentos Fundamentos sólidos Y es aquí Donde la razón Se abre A la fe Se abre Pero la fe No es una imposición Extrínseca Y voluntarista Sino que la razón Descubre Que la fe Es creíble Es decir No es que Ante el enigma De la razón Me dicen Mira El mundo existe El mundo existe Porque un día El dios Apolo Decidió lanzar un rayo Y entonces Esto se convirtió No, no, no Es que la fe La auténtica fe Te afirma algo Te responde De un modo adecuado A las inquietudes De la razón Es decir Que existe Una discontinuidad Continua La razón Y la fe No son lo mismo Pero son inseparables Y donde podríamos decir Que el conjunto De la racionalidad En el sentido absoluto De la palabra Abarca tanto La razón humana Como las Que entendemos Por la fe Que no deja de ser Sino sabiduría divina Dicho de otro modo El hombre Está llamado A trascender Su razón Y entrar En la razón Con mayúscula Que es El logos Es decir Dios mismo Y es que Uno de los elementos Fundamentales De la razón Es que Se sabe Creada Se sabe Limitada Aunque a cualquiera De ustedes Alguien Les intentara convencer De que ustedes O yo Tenemos una razón Creadora Esto Ninguno se lo creen Yo soy capaz Yo soy capaz De darme cuenta Que mi razón No crea la realidad Hombre En ámbitos Morales Me hago creer Que sí Que yo me creo El bien Y el mal Pero no es así ¿Cuál fue el pecado De nuestros primeros padres? Que no relata el Génesis Esta pretensión Mira Tú vas a ser capaz De fundar la realidad Este es el árbol De la ciencia Del bien y del mal Tu razón Es capaz De constituir Lo que existe De decir Lo que es bueno Y lo que es malo Lo que es verdad Y lo que es falso Tú eres Dios Pero sabemos que no Si uno Va con el coche Perdón por estos ejemplos Pero a veces conviene Hacer así un descenso Que uno va con el coche Y de pronto Se da cuenta Que le falla el freno Es decir Que se ha roto el freno Dice uno Bueno da igual A partir de ahora El acelerador es el freno Por mucho que se lo diga Y se lo diga en verso En prosa En todo tipo Creo que no va a durar Mucho tiempo Esa consideración Pero por otro motivo Porque Claro Si uno está cayendo Desde un octavo piso Hacia abajo Dice uno Bueno si el suelo Es una almohada Vale Todavía no sabemos ninguno Que nos haya dicho Si hizo eso Durante la caída ¿Por qué? Porque es absurdo Esta pretensión humana De que su razón Sea absoluta Es absurda Nadie puede decirse Con una mínima coherencia Mi razón es absoluta Todos saben que es Una razón Real Consistente Con capacidad De coherencia Pero efímera En el sentido Delimitada Y por tanto Creada ¿Qué busca entonces La razón creada? Busca la razón increada Busca lo absoluto Busca lo que se sustenta A sí mismo Este dinamismo De trascendencia De la razón humana Es natural Lo tienen todos los hombres Lo tenemos todos Por eso La apertura del hombre A la trascendencia Es connatural A su razón La apertura De la razón A la fe Es connatural A la razón Hay un autor Verdeayev Ruso De Kiev Muy interesante Habla de los tres momentos Desde la época Del racionalismo Hasta aquí Dice que antes Del racionalismo Había una época De teonomía Es decir Donde las leyes Se fundaban En Dios Teo Dios Nomos No Ley Costumbre La teonomía Dice que La época Del racionalismo Se llegó A una antroponomía Las leyes Las fundamos nosotros Somos nosotros Los dueños De las leyes Para pasar Por último A una Entroponomía Entropía Desorden Caos No existen leyes Cada uno Que haga lo que quiera Puro relativismo Claro El relativismo Puede decir alguno Bueno El relativismo No, no Dijo El cardenal Ratzinger En la humilía Con la que comenzaba El conclave En el que sería elegido Papa Esto es una dictadura ¿Por qué? Porque el relativismo Nos esclaviza a todos Solo libera la verdad Solo Es decir El relativismo Nos impide a todos Alcanzar la meta A la cual estamos llamados Con lo que comencé al principio Nuestra meta es La verdad Y por eso El estado natural El estado propio del hombre Es aquel que con su razón Reconociendo su propio límite Su carácter creatural Se abre al don De la revelación Y es por lo que El encuentro de la razón Y de la fe Es tan amable Pues bien Conceptos de razón Podemos tener muchos Pero solo hay uno Que hace justicia A nuestros más profundos deseos No es ni la razón Absolutista Racionalista Ni la sin razón Del irracionalismo Sentimentalismo Sino la razón Que es capaz De entender Que la fe Da respuesta A los interrogantes Más profundos Por eso decía Juan Pablo II La fide serracio Que la fe Y la razón Son como dos alas Sin las cuales Una u otra Nos iríamos a pique Razón sin fe Racionalismo Mi razón Mi razón Pretende abarcarlo todo Fe sin razón Fideísmo Yo digo esto Simplemente porque Se me ha dicho No, no Es que es una belleza Poder descubrir Como con la razón Uno descubre la Razonabilidad De la fe Hasta el misterio De la Santísima Trinidad Tiene una Bellísima Razonabilidad Lo cual no significa Que seamos capaces De agotar el misterio La presencia de Cristo En la Eucaristía Uno puede descubrir Como es No es irracional Que Cristo La persona de Jesucristo Esté presente Bajo las especies De pan y vino Podemos metafísicamente Mostrar su coherencia Aunque con ello No agote el misterio Todo lo que La iglesia Conserva Como depósito De la fe Y nos entrega Todos en el catecismo Todo ello Tiene una Razonabilidad En la que La razón humana Descansa Porque descubre Sintonía Descubre Una perfecta Armonía Descubre Que Aunque siendo Fuentes Distintas Aunque hay Una aparente Discontinuidad Sin embargo Forma un sistema Que sí que ahora Es coherente Que es completo Y que es consistente Y que al hombre Le permite Descansar En la verdad Muchas gracias De todas las conferencias Que en este foro Hemos dado La que más enganchó Con ser un tema Tanto árido Y Pablo no bajó el nivel Ni hizo concesiones Al simplismo Ni Ha sido la de Pablo Domínguez Sin lugar a dudas Yo invité a gente Incluso que no son creyentes Y gente pues agnóstica Amigos De distintos ámbitos Y todos salieron Francamente sorprendidos ¿No? Que corto ha sido esto Que poco ha durado ¿No?